En esta ocasión voy a tratar de hacer un triciclo motorizado El más común que se ha visto o el más grande que yo considero es el que trae la máquina de bocho atrás y las barras y el manubrio o manillar de una moto, normalmente le pone una chopper, algo agresivo, yo voy a tratar de hacer uno, he visto varios videos y pues he visto unos que les ponen motor de podadora, de jalón, vaya, o alguno que otro en Latinoamérica han visto que ponen motor de scooter o de motoneta, entonces yo voy a tratar de meter, esta es la base, esta base ya la había hecho yo, con un proyecto similar de unos triciclos de derrape con pedales delanteros, pero se quedó, si lo hice pero no me gustó como quedó, aquí vemos que ya le soldé un tubo, tiene rodamientos para poder tener un buen desempeño al dar vuelta y le metí unas barras de moto, de motoneta, pero aquí tenemos lo que le vamos a meter un motor de 4 velocidades, me parece que son 4 o 5, de 80 centímetros cúbicos, bueno 70 tiene 72 centímetros cúbicos y vamos a tratar de meterlo ahí y que tenga tracción, lo más difícil va a ser adecuar las velocidades para que este vehículo tenga tracción trasera, esa es la idea, y vemos, tiene que quedar algo así, por aquí va a estar el asiento, así que tendrá que ir que tendrá que ir que tendrá que ir 3 22 2 2 3 2 2 3 4 2 2 3 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Suscríbete. Gracias. Suscríbete. Gracias.